¿Cómo afecta hoy en día que, pues sobre todo los jóvenes, pasamos muchas horas delante de o la pantalla o el teléfono, el ordenador, el teléfono, el trabajo o simplemente redes sociales? ¿Cómo afecta todo ese tiempo que estamos delante de la pantalla en el sueño? Lo que se llama el screen time. El screen time. En Estados Unidos, que se habla tantísimo y están teniendo tantos problemas los chavales. Hay mucha gente que tiene 9, 10 horas al día mirando el teléfono. ¿Cómo afecta eso al sueño? Afecta y mucho. Para dormir y para estar despiertos, lo que se llama el ciclo sueño-vigilia, cuando estamos en una cosa, pues hay un ritmo biológico que hay que respetar. En cada parte es lo que se llama el ritmo circadiano, que según los estímulos y según se segregan ciertas hormonas, como la famosa melatonina, también llamada hormona del sueño, pues uno sabe y está preparado para dormir y para despertarse. Y es un sistema biológico que es muy sensible a cuando se hacen las cosas mal. Para dormir por la noche hay que estar relajado física y psicológicamente. ¿Qué pasa con ordenadores, móviles, redes sociales, videojuegos y demás? Activan mucho. Es un sistema de activación, activan mucho mentalmente. Si eso se hace en horarios nocturnos, digamos una hora, hora y media antes de irse a dormir, el cerebro está activado. Pues no toca dormir, si estás activado. Y tienen también un componente de luz nocturna que va directa a la retina. El cerebro lo nota. Si está detectando luz, pues es que no toca dormir. Luz, oscuridad, actividad, descanso. Es muy sensible a esos estímulos. Y por tanto, bueno, la gente joven y no tan joven, pues por la noche usa mucho la electrónica, las redes sociales, los ordenadores, los teléfonos, las tablets y tal. Y eso es una horrible higiene del sueño. O sea, en los adolescentes incluso es más problemático. Porque tienen un ritmo biológico, digamos, un poco retrasado respecto a dormir. Tienen tendencia a que les entre el sueño más tarde y a levantarse más tarde. Tienen una especie de retraso de fase del sueño. Que a veces les produce problemas escolares en la universidad y demás. Si tienen esa tendencia un poco biológica, que la mayoría de las veces se les pasa ya a los 20 años y por ahí. Y encima lo fomentan activándose con redes sociales, ordenadores, fuentes de luz, pantallas y demás. Pues el problema es mucho mayor. Y realmente en esos casos hay que detectar esos malos comportamientos e intentar corregirlos. Que mejoren su higiene del sueño y su comportamiento. Porque es que si no, hagas lo que hagas, pues no va a funcionar nada. Claro. Y a nivel fisiológico, porque claro, puedes utilizar la pantalla, pero una vez apagas la pantalla, la gente dirá, bueno, yo apago la pantalla a la una de la mañana y me puedo ir a la cama inmediatamente. Pero a nivel fisiológico, ¿cómo afecta el hecho de estar tres horas en frente de la pantalla para luego no poderte dormir? O sea, a nivel fisiológico, ¿afecta el tema de la melatonina y todo eso? ¿O qué es lo que ocurre ahí? Sí, claro que afecta. Sobre todo si es en horarios nocturnos. Siempre aconsejamos a las personas que consultan que hora, hora y media de su hora de irse a dormir, hora, hora y media antes, que se olviden de la electrónica. Porque, como he comentado antes, tiene un componente de activación mental, uno se activa mucho. Y un componente de luz directa a la retina. Bien, la melatonina, que es la hormona del sueño, se segrega, se empieza a segregar un par de horas antes de que no se entre el sueño, porque su efecto es ese, producir somnolencia. Y es muy sensible a ciertos estímulos. El mayor es la luz y la oscuridad. Una pantalla tiene una fuente de luz, de luminosidad, muy cercana. Inhibe la melatonina. Y otro de los grandes estímulos es la actividad, el reposo, ligados a la luz y a la oscuridad. Si uno está muy activado, sea físicamente o mentalmente, que todo lo que sea la electrónica activa mentalmente, indirectamente, inhibe la melatonina también. Y, por tanto, pues, uno está espabilado, con poco sueño, no se duerme. Y dice, soy incapaz de dormirme. A grandes rasgos, ese es un poco el mecanismo. Los estímulos no adecuados para la melatonina y otras hormonas fastidian mucho la calidad de sueño. O sea, la retrasan y el ritmo circadiano se descoloca. Y entonces es cuando vienen los problemas. Claro, sí, yo lo confirmo. Yo durante mucho tiempo siempre me iba a la cama con el móvil. De esto que tiras media hora y sí que notaba que era imposible luego dormirme. Y es que encima yo creo que ahora encima con las redes sociales que son tan adictivas, con aplicaciones como, por ejemplo, TikTok o YouTube Shorts, que es que te estimula el cerebro cada 10 segundos a lo mejor, que el cerebro debe, no tengo ni idea, usted me corrige, debe entrar en un bucle de segregar dopamina y dopamina y dopamina, de todo el rato estímulos, que luego cuando lo dejas e intentas dormir, yo creo que el cerebro está yendo a una velocidad tan rápida que es imposible luego entrar en un estado de sueño. Se necesita hora y media mínimo para desactivarse. Y si cuidar los estímulos ambientales de luminosidad y de otras cosas, además, pues eso, tardas hora y media. Si apagas el ordenador o el móvil a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, pues igual hasta las 2, 2 y media o así, pues los parpados no caen. Y las cejas tiran hacia arriba. Ese es el problema.